Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Brunero's Code. En este video vamos a retomar un poquito el tema de la instanciación dinámica de bloques, pero para asignar texturas y para también poder instanciar bloques a partir de eventos, en este caso el evento de ONTAP. Para esto nos vamos a ir... vamos a crear rápidamente un bloque muy sencillo. 0, le voy a llamar. Ok, aquí está mi super bloque que por alguna razón dice que quiere ser de tipo videollamada. Me parece que esto lo podemos modificar desde aquí. No, desde acá no. Desde acá. Parece ser que se quedó la configuración del video que hice hace mucho, entonces bueno, voy a ir a... No, ya lo voy a dejar así. Ok, bueno, ahora sí, vamos a crear rápidamente, solamente va a ser un plano con un material. Voy a mandar el... la textura para mi patch editor y al bloque le voy a crear un input de tipo textura. Le voy a llamar text y va a ser de tipo textura. Perfecto. Vamos a jalar la raíz de nuestro block root para acá y lo voy a conectar. Entonces, lo que voy a hacer es... Quiero mandar la información de la cámara. En este caso voy a utilizar la cámara para este ejemplo, pero sepan que puede ser cualquier textura. En este caso quiero utilizar específicamente la cámara porque la cámara es un... La textura de la cámara es algo que no podemos acceder directamente desde el bloque porque directamente desde el bloque no tenemos acceso a la cámara, así directo. Entonces, bueno, voy a salvar mi bloque, lo voy a cerrar. Y si yo instancio el bloque, van a ver que aquí me va a dejar permitir ponerle una textura. Por ejemplo, voy a generar la extracción de textura de la cámara. Y si al bloque yo le asigno esa textura de la cámara, puedo jalar esto para acá. Ah, esto es el video pasado. Disculpen. Jalo mi textura y del bloque vamos a mandar esto para acá. La textura. Y ahí está. Ahí está funcionando y en teoría es lo que quiero, pero esto lo quiero hacer por medio de distanciación dinámica. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar también nuestro bloque. Y vamos al script. No sé por qué se fue para otra ventana, pero vamos a darle new window. Arrastramos esto para acá y arrastramos este script para acá. Ok, ahora sí ya estamos. Bien, entonces, como les dije, quiero acceder a las texturas. Porque quiero asignar una textura desde código. Entonces vamos a acceder al módulo de texturas. También vamos a acceder al módulo de bloques para poder instanciar bloques de manera dinámica. También vamos a acceder al módulo de escena. Como vamos a instanciar objetos de manera dinámica, recuerden que necesitamos un objeto de la escena para volver al objeto dinámico hijo del objeto ya existente. Para que de esta manera se pueda ver, que generalmente es el focal distance. Y como quiero que se instancie en cada que dé un tap, voy también a adquirir el módulo de touch gestures. Ok. Bien, entonces ya tengo los cuatro módulos que necesito. Voy a crear mi función asícrona. Con su callback. Ok, perfecto. Ahora voy a acceder a mi textura de la cámara. Esa textura se llama camera texture zero. Entonces vamos a ponerle por acá cam text. Y también necesito acceder al focal distance. Le voy a llamar fd, de focal distance. Vamos a hacer nuestro... Muevete. Ahí está. Nuestro await promise all. Ok. Y ahora sí, como primer objeto va a ser la textura. Vamos a decirle textures find first. Camera texture zero. Y el segundo objeto que estoy buscando es el focal distance. Ese lo accedemos desde scene root. Find first. Y este se llama focal espacio distance. Ok, ahí está. Ya con esto tengo acceso a mis dos objetos. Entonces, bueno, vamos a... Voy a crear una función que me permita instanciar objetos. Para esto voy a hacer la función asíncrona. Async function. Instanshade. Block. Ok, ahí está. Bien. Y aquí vamos a generar entonces en esta constante b. Voy a guardar el bloque que voy a crear. Por medio de... Blocks.instanshade. Y voy a instanciar el bloque cero. El bloque cero es el que creen. Recuerden, tiene que tener el mismo nombre que el que tienen aquí. Block zero. Y como es el segundo argumento, simplemente lo voy a inicializar con un nombre. Entonces aquí vamos a ponerle... Name. Dos puntos. Y le vamos a poner... MyBlock. Lo que sea. Ok. Ahora sí. Ya con esto tengo en B guardado a mi bloque. Entonces, para que el bloque se pueda ver, necesito añadirle un objeto en escena. Que en este caso va a ser mi focal distance. Voy a llamar a la función a child. Y lo agrego. Entonces, si salvo esto... Me falta... Suscribirme a los eventos de onTap. Entonces, touch gestures onTap. Punto subscribe. Un lambdazo. Y ahora sí. Aquí vamos a ponerle... InstantShadeBlock. Vamos a ver si funciona hasta este momento. Entonces aquí estoy. Y... Si doy Tab, se instanció mi bloque. Y si se dan cuenta, cada vez que le doy click, se instanció un bloque nuevo. Bien. Entonces aquí no hay nada nuevo que ver. Ahora, vamos a asignarle una posición aleatoria al bloque. B.transform.x Vamos a hacer un mat.random Por .2 Menos 0.1 Voy a hacer lo mismo para y Mat.random Por 0.4 Menos 0.2 Y con esto, si salvo Y me voy para acá. Ahora, cada que dé click Los bloques se van a instanciar en lugares aleatorios de la pantalla. Vamos bien. Ahora sí. Aquí ya tengo acceso a la textura. Si recuerdan, nuestros bloques tenían una propiedad que se llama text. Entonces, voy a querer acceder a esa propiedad por medio del método b.inputs. Set. En este caso se llama setShader. Pero si yo trato de pasar directamente a mi propiedad text, que pide una textura. Le trato de pasar la textura de la cámara, que se llama camText. Esto me va a mandar un error. Porque no hay compatibilidad. Dice que... Aquí dice, 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 se abre input matches. Que no, no hace match, ¿no? ¿Por qué? Esta textura, si yo le hago hover, van a ver que es de la clase textureBase. Ahí dice en promise. ¿Dónde está? Por acá. Dice que es de la clase textureBase. Pero, sin embargo, la función setShader nos pide como argumentos... Ahí está. Nos pide como un argumento una señal del tipo shadersignal. O sea, no coinciden. Pero, para esto, las imágenes, las texturas, tienen una propiedad que se llama signal. Signal. ¿Sí se dan cuenta? Me está diciendo aquí. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Dice, te entrega el RGBA como un shadersignal de una textura. Por lo tanto, este sí coincide. Entonces, sí, salvamos ahora sí. Si todo sale bien, redoble de tambores. Ahí está. Cada que yo doy click, me está generando una textura a la que se le asigna directamente la textura de la cámara. Pero recuerden, podría ser cualquier textura. La que sea. Entonces, bueno, esta es la manera en la que nosotros, por medio de bloques instanciados dinámicamente, podemos acceder a las texturas y asignárselas por medio de los inputs de los bloques. Recuerden, antes de terminar esto, si por algún motivo no les corre, nunca olviden que deben de tener activado, para las instancias dinámicas, deben de tener activado en capabilities, el scripting dynamic instanciation. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Y aquí en Touch Gestures, para que les funcione el on-tap, recuerden activar el tap, por acá. Perfecto. Entonces, ahora sí. Si el video les gustó, no olviden darle pulgar arriba, suscribirse al canal, o dejar un comentario si tienen cualquier duda, con mucho gusto. Y bueno, nos estamos viendo en el video que sigue. Muchas gracias. Bye, bye, bye. Bye, bye.